Música Seguimos con más aquí en Chic Magazine, gracias por estar siempre en nuestra sintonía Y ahora recibimos a un gran estilito, el es Giovanni Duque que está con nosotros Bienvenido Giovanni Gracias, gracias, gracias ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Primera vez que estás con nosotros aquí en Chic Magazine Sí, sí Qué bueno, es un placer tenerte aquí Gracias, gracias Mira, yo estoy enredada ahorita porque esta cuestión del cabello, los tintes, el color Oye, uno trata de ya a esta edad, que somos jóvenes obviamente, uno trata de verse un poquito más joven ¿Verdad? ¿Cómo hacemos? Porque entonces uno ve en la playa ahorita en el verano a esa chica fabulosa con el cabello bellísimo Y uno, bueno, que no haya que hacer Bueno, para eso estamos nosotros los estilistas que te podemos asesorar, te podemos dar información Sobre todo lo que está en moda, lo que está en la vanguardia Tenemos que revisar tu cabello, conocerlo, saber cuáles son tus necesidades y bueno, y asesorarte Hay mucha gente que se equivoca porque como está la moda del cabello rubio, me lo tengo que poner rubio Porque el cabello está de moda corto, me lo tengo que poner, no, no O sea, la moda quien la acomoda Exacto Y hay que tener cuidado cuando escoge un estilista porque muchos dicen hay que ponerle lo que está de moda Y así te hacen un desastre en la cabeza Entonces no Tú estás a la moda, no te has hecho eso, te lo hacen y no, exacto, no es para ti Hay que ver cuáles son tus necesidades, hay que asesorarte bien, saber qué necesidad tienes tú en ese momento Porque las mujeres siempre están en la búsqueda de algo, no saben en qué, pero siempre están en la búsqueda Para eso estamos nosotros ahí, es donde te tengo que asesorar bien y tengo que ver con qué problema bien estoy en ese momento Cuál es la idea de tu cambio, tu personalidad, tu carácter, tu trabajo Hay que saber todo sobre ti para poderte informar bien Ahora fíjate que por ejemplo, sobre todo aquí en Miami que hay tanta playa, piscina y todo así tan rico Y bueno, y la gente le encanta hacer inclusive paseos en bote, paseos en yate Y entonces uno tiende a ver las fotos y todas son rubias y con esas ondas espectaculares en las fotos de Instagram Que todo el mundo sale bello Entonces uno dice, oye, uno se refleja y dice yo quiero obviamente estar así Entonces uno se pinta el cabello amarillo, es la mejor temporada, es la mejor época para ser rubia Porque es que el sol no perdona Fíjate algo, esta temporada vamos a jugar con varios colores de cabello Podemos trabajar con el rubio porque de verdad obviamente el rubio es un color muy bonito Los rubios siempre, la gente rubia siempre se vierte más Tenemos que saber tu color de piel para ver si te podemos poner un buen rubio O trabajar el tipo californiana, o sombra, hombre Que eso no va a pasar de moda porque es un estilo muy fresco, muy natural y nada esclavizante Entonces tenemos que ver qué necesidad tiene esto en el cabello Si tienes las puntas bien, si te has tratado bien el cabello Porque mucha gente te pide y obviamente le puede quedar bien el rubio Pero no se cuida las puntas, el cabello hay que estarlo hidratando En la temporada de verano la gente utiliza sprays con agua para la cara, para los brazos, que se yo Para hidratarse siempre Pero nunca están pendientes del cabello Le echan cualquier cantidad de cosas menos hidratantes y todo eso Estos productos que son para la cara, lo puedes usar también en el cabello en el momento que estés en la playa Que te ayuda a hidratarse ¿Como los protectores? Si, utilizas protectores también Ahorita hay una cantidad, una gama de productos excelentes para proteger el cabello con respecto al sol Al sol, a los tintes, a la sal, al yodo, al salitre, todas esas cosas Entonces también algo que yo recomiendo, todos esos productos son excelentes Pero lo más importante es alimentación, el uso del secador y la plancha Tienes que tener cuidado con eso Pero si, el rubio se está llorando Y obviamente protegerse también el cabello Cuando uno está utilizando de repente, exacto, tanto secador, tanta plancha Que ahora se utiliza, yo creo que la gente ya no está utilizando tanto secador, sino la plancha No, la gente está matando el cabello con la plancha El secador, de repente te quemas el cuero cabelludo y te sueltas Pero la plancha no sabe si te está a menos que te No sabe, claro Y es lo que yo siempre le he dicho a todo el mundo cuando le veo las puntas maltratadas Le digo, mira, la plancha, si tú te la pasas en el brazo Tú tienes terminación de nervios y vas a saber que te quemaste y te vas a soltar eso de una Pero en el cabello como no sientes, le das y le das y le das Al momento cuando tienes el cabello así porque les gusta mover mucho El cabello suelto es sensual Mucha gente como tú que tiene el cabello largo, mira, se lo recoge Y pareciera que tuviera el cabello corto Entonces tener el cabello en movimiento es algo sexy Los cabellos cortos también Me parece que los cabellos cortos se ven tan lindos, vale En una mujer, o sea, se ve elegante, se ve muy sexy Y además que te da así como ese toque de fuerza, de carácter, de personalidad No todo el tiempo tienes que llevar aquel cabello largo Donde no me toques las puntas, no me cortes, ni me lo vean Yo creo que para un estilista debe ser riquísimo hacer un cambio así brutal O sea, de cabello largo a cabello a un corto, sabes, que se vea un cambio significativo El sábado vino una amiga de Venezuela que tenía el cabello por aquí Porque yo como no estoy ahorita allá, entonces no se había cortado ni siquiera las puntas Entonces me dice, necesito hacerme un cambio Pero un cambio ya, sería contigo nada más Entonces, bueno, está bien, ya sé, te vas a cortar las puntas Porque todas se van a hacer un cambio Un cambio radical y son dos deditos Sí, me voy a hacer un cambio radical, pero solamente dos dedos de largo Ajá O sea, ¿cuál es el cambio? Bueno, entonces, cuando me dice, lo quiero aquí Yo, ah, ok, muy bien Claro, pero es que eso es un reto porque para una, una lo hace con miedo, con susto Mira, ¿tú sabes cuándo me quiero yo cortar el cabello? Pero no lo termino de hacer, porque me da como... Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cabello Porque tienes la cara bonita Gracias Tienes estatura, tienes bonito cuerpo Tienes todos los factores para hacerte el corte que quieras Y además es algo muy importante que el cabello crece Exactamente Entonces, ¿para cuándo lo vas a dejar? Que hay otro error que pasa con algunas mujeres 45, 50, 55 y se cortan el pelo cortico Entonces, a los 45 vamos a poner Te cortaste el pelo cortico Nadie sabe si tienes 45, 50, 55 años Saben que eres mayor porque te cortaste el cabello Ah, claro En cambio, en cambio, joven te puedes hacer tu cabello corto Estando joven Y te vas a hacer tu cabello corto y te va a quedar bello Vas a mostrar esa cara fresca de la juventud y todas esas cosas A una gente adulta Para una señora de repente de 50 años, de 50 en adelante ¿Cómo es la manera más conveniente de llevar un corte de cabello? Hay dos puntos Hay personas adultas que les queda bonita su melena Le queda bonita su melena Con un bonito color de cabello Con algunos reflejos Aunque sea oscuro o sea claro Siempre puedes llevar unos reflejos Que eso hace refrescar mucho la cara El rostro Este, los cabellos No a todo el mundo le quedan bien cortos Pero, y no a todas las señoras le queda bien el cabello corto Pero cuando es corto A mí me gusta siempre que sea desordenado Que sea con unos cabellos cortos, unos largos Modernos, exacto Sí, sí, flequillos, qué sé yo Porque hay algunas señoras que se cortan cortico Y el copetico Y una pollina para taparse la frente Y se ven mayores Sí, y por eso te digo Ya te ves ahí 55, 60 años Exactamente No hay No hay estándar para el cabello corto Pero sí hay algo importante Que es el rostro Ok La personalidad, la actitud Esta amiga que me dice Me quiero cortar el cabello cortico Aquí, lo primero que le pregunté ¿Estás deprimida? ¿Tienes algún problema de trabajo? ¿Tienes algún problema con la pareja? No, no tengo nada Estoy emocionada Me siento feliz de verte Tenía un año que no te veía Quiero que me hagas el cambio Y aparte que estoy como dispuesta Estoy en un nuevo cargo en mi trabajo Estoy feliz, estoy emocionada Y sé que todo eso Terminé de cortarle el cabello Y me dice Voy a donar lo que me cortaste Y cuando soy en el espejo dice Estoy feliz Qué bueno O sea que yo le digo ¿Te das cuenta que perdiste tiempo En hacerte un cambio? Claro No importa si es corto o largo Obviamente asesorado De cómo te quede mejor Según tu cara Según tu estatura Tu estilo de vida Pero siempre mantenerlo cuidado Cosa que no hacemos todo el tiempo ¿Cuáles serían esos remedios caseros Con los que uno puede ayudarse un poco Para mantener el cabello sano? Mira, hay algo que está pasando hoy en día Que es Estoy viendo mucho Y es la caída del cabello en las damas Los hombres siempre tenemos alguna herencia Tenemos alguna tendencia Sí, genética Pero en las damas Está siendo hoy en día Una caída muy grave Por la alimentación Hoy en día casi todas están haciendo dieta Todas están fit Todas están comiendo muy sano Llaman comer sano a comer Un pedacito de carne Y una lechuga Y eso pierde todos los nutrientes Y cuando pierdes los nutrientes La piel se pone ajada Y el cabello se cae Cuando yo paso un peine Y se me viene todo el cabello Y digo, hija Tienes que tomar vitaminas Claro Es importante tomar vitaminas Porque tú puedes comprar Muchos productos hidratantes Para el cabello Puedes comprar muchos productos De biotin Yo recomiendo mucho El ácido fólico Y las pastillas prenatal Para algunas damas Así, para tener un cabello bien hermoso Sí, porque Sobre todo la gente que se está operando ahorita Con el bypass gástrico también Que es una operación, ¿sabes? Tan fuerte Pierden peso tan rápido Obviamente el cabello también empieza a caer Si no se cuida Y que la gente Hay unas que cometen el error De que se hacen el bypass gástrico Y siguen comiendo dulces Y mal alimentados Hay gente que tiene Tengo el ejemplo de una amiga Que está conmigo hoy aquí Ella tiene muy buen cabello Ella tiene muy buen cabello Tiene muy buen cabello Porque está bien alimentada Y eso se nota La buena alimentación Se nota en el cabello Entonces sí Puedes hidratarlo Puedes hidratarlo Como te digo Con estos sprays Puedes preparar El aceite de oliva El aceite de oliva Siempre Eso es excelente Eso es excelente Este Parece mentira Pero la clara de huevo también Cosas que uno definitivamente Tiene en la cocina Yo te agradezco mucho Que hayas estado con nosotros Se nos acabó el tiempo Pero de verdad Buenos consejos Porque ahorita en esta temporada De verano Uno anda con sol Con playa Con tantas cosas Que uno no se cuida El cabello Andan pendiente de mil cosas De cuidarse la piel Y no de cuidarse el cabello ¿Y dónde la gente puede conseguir? Mis redes sociales son Giovancito Instagram Qué lindo Instagram Eso fue porque no tenía Más otro nombre Sino Giovancito Este Giovancito Mi número de teléfono Es 786-567-2345 Trabajo con maquillaje Y novias Ay bueno Después vienes Y nos hablas de eso Buenísimo Y el cabello rojo También se puede usar En esta temporada Puede ser los rojos Vienen siempre hacia Cobrizos Naranjas Este Y los rubios Tienen que ser con dorado Y miel Caramelos Más hacia Son colores más alegres Y más fuertes Más intenso Más saludables Ay buenísimo Bueno ya usted sabe Para dónde se tienen que ir Esas tendencias En el color de cabello Amigos al regreso Las 5 especias Para tener una piel Y cabello de envidia Porque bueno Nosotros también Nos asesoramos Mi Giovanni Pausa Ya venimos Más del deseo Te amo Gracias por ver el video.